¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si me fueré a los cielos, ahí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrago, he aquí Allí estás tú, allí estás tú Allí tú estás Si tomaré las alas del alba Y habitaré en el extremo del mar He aquí Allí estás tú Allí estás tú Allí tú estás Allí está tú 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 Gracias.